De la familia más avanzada en el mundo de vehículos blindados, llega lo último en vehículos de seguridad interna, Maverick. Cuando no se puede comprometer la seguridad de sus fuerzas, y lo último en protección, movilidad y conocimiento de la situación, es un requisito estándar. No busque más allá del Paramount Group. Proporcionando una total solución de seguridad interna, comunicaciones, vigilancia, equipo personal y apoyo aéreo. Su compañero de defensa, seguridad interna y mantenimiento de la paz, el Paramount Group.